El saludo a diario fue a diario, a diario fue a diario y le dejó un detalle a él, como le llamaba a su condición, es una manera de que mi hermano no está solo nunca. Siempre es mi hijo que le visita, hay personas que a diario no están visitando, pero el pausoleo también ha sido saqueado en varias ocasiones. Gracias.